El pasado 3 de mayo, el Hospital de Especialidades de Puerto Viejo cumplió seis años de funcionamiento. La fecha se conmemoró este martes con una sesión solemne en la que participaron autoridades de salud y personal médico de este centro hospitalario. Tiene la visión de continuar creciendo, posicionar al hospital, seguir posicionando al hospital como un hospital de alta resolución, de referencia en el Ecuador. En este contexto, su gerente, Yalmar Zambrano, informó que ya recibieron 800 mil dólares de los más de 5 millones que deben recibir de la empresa aseguradora por el incendio que se registró en esta casa de salud en 2021. Lo que pasa es que el seguro hizo dos desembolsos en montos distintos. Entonces, el primer monto ya está aquí, pero el segundo todavía no está. El funcionario dijo además que en los próximos meses abrirá la unidad de cuidados paliativos y brindarán atención oncológica infantil. Estos servicios son componentes de la tercera fase de funcionamiento del hospital, señaló el funcionario. Por ejemplo, un cáncer terminal. ¿Qué es lo que se hace en la unidad de cuidados paliativos? El manejo de las secreciones, por ejemplo, para que pueda respirar de una mejor manera, o el dolor, el controlar el dolor. En estos seis años, el hospital ha completado dos de las tres fases que se programaron para su total funcionamiento. Ahora se espera que llegue la totalidad de los recursos del seguro para iniciar el proceso de repotenciación del sistema eléctrico y de climatización afectados por el incendio, lo que permitirá avanzar en la terminación de la tercera fase de funcionamiento del hospital, dijo Zambrano.